La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes día 9 de enero y sobre las Islas Baleares, cielo cubierto en Ibiza y Formentera y cubierto por la tarde en Mallorca y Menorca. De hecho, no se descarta alguna precipitación débil y ocasional de madrugada en Menorca y el nordeste de Mallorca y ya por la tarde en Ibiza y Formentera. El viento soplará de componente norte al principio de la jornada para más tarde rolar a este sureste. Con todo, lo más destacado será que un día más bajarán de nuevo las temperaturas, especialmente las mínimas nocturnas. Se esperan heladas débiles de madrugada en el interior de Mallorca. Las máximas diurnas alcanzarán con esfuerzo los 14 grados de media, temperaturas claramente invernales.